Hemos tenido una reunión que ya estaba programada con el Secretario de Políticas Universitarias, Pablo Dominicini, y el Director de Presupuesto Universitario, Diego Warpachowicz, en función de esta solicitud que habíamos hecho nosotros en el mes de febrero sobre los fondos que necesitábamos para los gastos de funcionamiento, esta dificultad que habíamos planteado ya a principios de año. Bueno, hemos tenido una reunión muy positiva, los compromisos eran que esto iba a comenzar a solucionarse después de la solución de las paritarias que se han dado con los docentes y con los no docentes. Por el ánimo que hemos visto y por, digamos, el planteamiento que hemos hecho con todos los números, mostrando toda la transparencia que nos caracteriza a nuestra universidad, hemos podido mostrar la ejecución presupuestaria de este primer semestre, donde nos dan ya, bueno, este déficit que estamos marcando. Así que, bueno, inmediatamente ha dado instrucciones para que esta semana o la semana que viene ya se pueda efectivizar esos 26 millones de pesos, y que en esa misma oportunidad plantearnos la solución de los 39 millones de pesos. Bueno, también hemos estado reunidos con el Vicepresidente y el Secretario del ANLAP, en el cual tenemos unos fondos también que había que destrabarlos. Son fondos que vienen para la finalización de la obra del laboratorio. Son un millón y medio de pesos que, bueno, también ya nos han garantizado que ya están en esta semana llegando esos fondos para que nosotros podamos concluir. Bueno, con esas obras ya vamos a poder estar en condiciones de la habilitación primero del laboratorio y, bueno, ya puesto en funcionamiento. También hemos podido destrabar el tema de los fondos que tienen que venir para la obra del hospital de veterinaria de la sede Chamical. La próxima semana los 3.200.000 pesos que tiene esta resolución va a estar remitiéndose para que nosotros ya podamos dar inicio a esta obra tan importante.